Ritmo Alejandro esto es para ti Rap crudo y crudo inspirado aquí La muerte presente es el cementerio jardín Tu eterno existir siempre vive en mí Ritmo Alejandro esto es para ti Rap duro y crudo inspirado aquí La muerte presente es el cementerio jardín Tu eterno existir siempre vive en mí 19 de agosto del 91 Fecha de tu entierro llorada e inseguro Se cayó mi mundo, se partió mi rumbo Me quedé conjuro sin jugar al fútbol En tapagol o en real acción Tantas memorias el tiempo borró Y aunque la mente es una traición Estarás por siempre en mi corazón Miraflores el barrio de la conexión Aquellos años ciencia ficción Sin destrucción, auto elevación Encontrar el camino y la vocación Primo Alejandro esto es para ti Rap duro y crudo inspirado aquí La muerte presente es el cementerio jardín Tu eterno existir siempre vive en mí Primo Alejandro esto es para ti Rap duro y crudo inspirado aquí La muerte presente es el cementerio jardín Tu eterno existir siempre vive en mí Tu enseñanza dejó iluminación Pues la tía Anabel a una nena adoptó La casa cambió pero no el amor Que es la curación a todo dolor Por eso respeto y admiración Por eso respeto y admiración Hacia tu mami Sabia decisión Radiante y brillante como el sol Amor a completo esta lección Sin justificar, sin claudicar Sin molestar, sin refutar La vida y la muerte juntas están Van de la mano principio y final Primo Alejandro esto es para ti Rap duro y crudo inspirado aquí La muerte presente es el cementerio jardín Tu eterno existir siempre vive en mí Primo Alejandro esto es para ti Rap duro y crudo inspirado aquí La muerte presente es el cementerio jardín Tu eterno existir siempre vive en mí Me discriminarás por hacer rap Y llevar barba larga en la cara Es lo que pasa Pues nunca sabrás la historia real Junto al Alejandro empecé a rimar Veinticinco años quedan atrás Y aún te siento en cada freestyle Primo Alejandro esto es para ti Rap duro y crudo inspirado aquí La muerte presente es el cementerio jardín Tu eterno existir siempre vive en mí Primo Alejandro esto es para ti Rap duro y crudo inspirado aquí La muerte presente es el cementerio jardín Tu eterno existir siempre vive en mí INSPIRA royal Tu eterno existir siempre Hautwing